Ya sé por qué me enamoré de ti. Hoy ya sé por qué me reventaste la razón. Por tu llamada interminable cinco veces al día. Y por arrasarme dentro sin pedir permiso. Por tu olor galopando mis venas y por tus palabras obscenas y tiernas. También por tus regalos de no cumpleaños y por plantar un universo a mis pies mientras me devorabas el cuello. Por tu me muero por verte y por invadirme como un loco en mitad de tu mundo, aunque nos miraran los vecinos. Ya sé por qué deliré a la Marte, fiebre de versos desparramados por mis dedos. Y por qué casi me derramo dentro de mí misma. Hoy, querido, ya sé por qué me detonaste la conciencia. Suerte que descubrí justo antes de olvidarte que tu verdad era mentira. Gracias. 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 Gracias.